A principios de diciembre del 2016, el presidente Luis Guillermo Solís recorría las zonas afectadas por el huracán Otto y confirmaba la afectación en más de 20 acueductos comunales. Un mes después, viaja con una delegación a Emiratos Árabes Unidos para solicitar ayuda económica. Al llegar al país, el 23 de enero, anuncia a la ciudadanía los resultados de esa visita de trabajo. Los costarricenses, el mundo se solidariza también con Costa Rica. Es la mayor donación que hemos recibido en muchos años para efectos de desarrollo humano y lo han hecho ahora los Emiratos en un monto que sobrepasa todas las expectativas que teníamos. 10 millones de dólares para acueductos que serán construidos en todos los lugares afectados por el huracán. Más concreto que eso, compatriotas, difícilmente. El 7 de marzo anterior, los 10 millones de dólares ingresan a las cuentas de la Comisión Nacional de Emergencias. Y el 14 de junio, durante una sesión de la Junta Directiva, se aprueban los planes de inversión para reconstruir 24 acueductos ubicados en Ufala, Pagases y La Cruz. Un mes después, los 10 millones de dólares se transfieren a las cuentas de acueductos y alcantarillados. Los trabajos avanzan con éxito y hoy, el AIA confirma que el 45% de los acueductos afectados por Oto se concluirá el primer trimestre del 2018. Los primeros 11 sistemas que se reconstruirán se ubican 8 en Ufala y 3 en La Cruz y benefician a 16.312 personas. Estamos ya iniciando con las reparaciones de estos acueductos que de aquí a fin de año, principio de enero, quedan totalmente reconstruidos. Iríamos después de enero en la reconstrucción de los acueductos de mediano plazo. ¿Por qué estos en distinto momento? Porque requieren de un estudio más profundo y además requieren de diseño. ¡Gracias!